Ayúdanos a pasar la film machine, venimos a hacer un cagadero pero ordenadamente, ¿sale? ¡Que se escuche el pinche grito! ¡Suscríbete al canal! 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 Si se mira el movimiento, también hay aquí cosas que temo. Mi mercado es mi mundo entero, pa' que se acuerden que la vida va cambiando cada vez más fuerte. Los que pa' abajo me miraban, hoy saludan y a mí me llaman y los que hablaron de mí, hoy me la maman. De que se traga, la chuleta fada de santa. No me olvido del borrego. Los que no sirven desde el cielo, en el refuegón que estoy haciendo. Esta caja que llevo por todo mi cuerpo son hazañas que me aviento. Se ve bien feliz con el viejo. No saben que van escoltando, pa' que se acuerden que la vida va cambiando cada vez más fuerte. Los que pa' abajo me miraban, hoy saludan y a mí me llaman y los que hablaron de mí, hoy me la maman. De que se trata, la chuleta fada de santa. 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 La escena bonita es un patoño Esto se llama Sembrando Viejo, compa Toñito Que suene bonito Compa Larry Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me la paso sembrando allá en el rancho Con los compas por cuando sea un buen gallo Para rolarlo Se jala el compañero y se pega un bombazo Siempre andamos bien locos Y no nos rajamos a los vergazos Y luego les diré Que aquí en la bola solo y con mis amigos Siempre la paso muy bien Y 24-7 se le dio de noche la paso con mi rillé Y en la bola se distingue puro producto de ley Y arriba andan todos al cielo Y en la bola se le dio de noche la paz Es un bonito compa Lalo Que se escuche pushar grito de Oaxaca ¡Un abrazo de la Chaviasa! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un abrazo de la Chaviasa! ¡Un abrazo de la Chaviasa! ¡Suscríbete! 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 Déjame las luces viejo, que se prenda el cerro la laverna. El micrófono vale verguita que me dieron, no? El monitor del JICA, chequenlo está subiendo, wey, acá adentro. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Papárenme las luces, ingeniero! Un, chon, dos, chon. Esto se llama Siempre Pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la verga viejo! ¡De arriba, Guatina canta gente! ¡Gracias a la verga! ¡Un vomante a un tubo, viejo! ¡Y acá los activastores de memorias, viejos! ¡Adiós! Me batallé, no saben dos o tres No soy el mismo que ayer Mercedes Albuquerque Clase G63 Lo que yo ya soñé Todo lo grande lo toqué ¡Que les amare con paparca! ¡Que les amare con paparca! ¡Que les amare con paparca! ¡Que nos cuero ha pasado! ¡Que les amare con paparca! Me otorga mi amor En sections, lovely ancer Clase G63 ¡Suscríbete al canal! 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 No tienen un gallito ¿Y la pluma de Wax? Dos gallos, tres gallos, cuatro gallos ¿Cinco gallos? ¿Quién da más? ¿Seis gallos? ¿Cuánto es el Roland? Pensé que era una subaja La pluma de Wax, el masqui, no hay nada loco Mira nomás, mi papá está tomando vinito tinto y un pelico Nos van a matar Ese viejo sí es elegante Entonces Yo ando por aquí, y ando por allá, tomando motitas siempre bien relax Si no es bocanitas o tecatelay Para mi cerebro una pluma de Wax La playa de Rosalito se no hay en Mazatlán Me gusta llegar a dar la vuelta y hay billetes pa' gastar Saboreando un buen maresco la banda se oye tronada ¿Sabes a dónde nos hace falta ir? ¿Sabes a dónde le gusta ir a Lalo, güey? Y en el Hong Kong de Tijuana me gusta ir a ver las armas Después cruzo la frontera y en el norte está mi casa Esta noche peso pluma nos va a alegrar la parranda No soy rico, no soy pobre, yo trabajo día a día Si me miran que me enfiesto es porque en mi casa hay tortillas Soy gordito y bien barbol, ahí no digamos piedrita Y ando por aquí, y ando por allá, fumando motitas siempre bien relax Si no es bocanitas o tecatelay Para mi cerebro Una pluma de guau Una pluma de guau La señora me mira como que estás haciendo, muchacho Es un toque de mota, señora, tranquila Estamos de estreno, plebada Que chilo estar aquí en Oaxaca, estar de estreno Está el video ya disponible en todas las plataformas digitales Se los encargo mucho, se llama PRC Con mi compa Natanael Cano Espero y lo canten todos Hay que hacer un momento muy bonito Por favor ayúdenme con la luz de su celular Todos Todos por favor, todo Oaxaca Quien sabe cuántas personas hay aquí pero hay un chingo Ayúdenme A ver queremos verlos a todos A todos con los teléfonos arriba Los de aquí adelante también por favor Todos con los teléfonos arriba Hagan el paro Vamos a grabar un momento chido Un momento épico ¿Y eso visual es niño? ¿Ya viste? Te digo loco Niño Visual Esto se llama PRC plebada ¡Vamos! ¡Ay! 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 Y me levanto un manito El veneno da pa'arriba de mi buena sanidad Los teléfonos no pagan nunca de sonar Y si no es alguna pruebetas porque quien te quiere más Y me han borrado los paquetes, va No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colmo, ruedas y también cristal Y esto con los valenciagas Los morritas muy bien bailaba Borrido de envergacionaba Y yo ando silbere leve Siento que ando volando y a carna Y aquí nunca nos vamos a quemar ¿Para qué vamos a voltear para atrás? Pero yo le voy a atorar Y no hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colmo, ruedas y también cristal Y aquí nunca nos vamos a quemar Yo levanto un mano y luego me pongo a quemar Es veneno da pa'arriba de muy buena calidad Y los teléfonos no pagan nunca de sonar Y si no es alguna pruebetas porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes, va No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colmo, ruedas y también cristal ¡Cajai! Y esto con los valenciaga Las morritas muy bien bailaba Corrido y en verga sonaba Y yo ando sin ver el M Siento que ando volando y a carnal Y aquí nunca nos vamos a quemar Para que vamos a voltear patria Pero yo le voy a togar Y me han forrado las paquetes van Ay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Con los ruedas y también cristal Y yo le voy a togar el grito huavaca ya ya estos players que hagan algo en verguiza si me entiendo en verguiza Lalito no 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 mentira esto hubiese hizo la que verga eso lo calamos o que pues jala esta la verga Lalito jala esta la verga esta la verga estufa no si se espera estufa un señor Rápido pasa una camioneta Rápido es la vez de quien la maneja Rápido pasa Rápido con Charger se oye un zumbido Pendiente está del joven Alfredo Acompañado su compadre trevo El pano solo no lo ha dejado Menos su compadre revalvado Una superbuera, callas de pandera Un cuerno de disco y nueve en la tiendera Carácter calmado, espaldo enojado Y el que el otro le amanece coviflado Música Rápido pasa una blindada Rápido el taco más bien equipado Rápido pasa el rol deportivo Rápido con Charger se oye un zumbido En el culo usted fledo Prendiente está del joven Alfredo Acompañado su compadre trevo El pano solo no lo ha dejado Música Menos su compadre refámilado Él no tolera a los mentirosos Menos aquel que la debe el pacoso Con sus amigos es generoso Y órdenes trae de un señor poderoso Muchos por ahí le apodan en él Trae a su plebada y anda bien armada Es serio y decente la piso al corriente Y el peloto de amanece pone enfrente Que bonito, que bonito Oaxaca Arriba Oaxaca viejo, que chingón Que chingón Jalete Música Mi santa muerte me protege Ya que ando al mil siempre forjando con mi gente Un gallo de veneno para aquí prenderme Pa' tirar humo, pa' despejarme la mente Con mis amigos voy rolando Me prendo un blunt y luego me pego un bombazo Llegan los compas con un switcher en la mano De bobas amigas que ya vienen bien armados Y a veces de negro también pizzeriado Y siempre los ando guachando Y a veces armados y bien equipados Las cortas se radio a la mano En bélicos siempre se digan Con los retrones, los cortos y los largos Y siempre los carros terciados Con lanzar ganados y con tu corazón Me gustan las joyas que pesan de kilo Uno diamantones y el logo molido Y si me ve Matriullando en el reg Y en cambiadito siempre yo ando Con su arroja pa' sentirme adelantado Un rola el sol me brilla bien aquí en la mano Debo su siembra yo ando de mora y cerrando Un rola el sol me brilla bien aquí en la mano Que se escuche el puto grito Oaxaca El equipo siempre cargó Con rodilleras y rodillas en los brazos Con botas tácticas y cerrando el amor Tú vienes favoritos serán los M4 Y a veces de gorra y a veces de casco Y otros bien encapuchado La viva dorada para el tiro blanco Emberriza por Becho y Barranco Bajando los cerros en el apura Camiones son 4x4 Y por la venta del viva Arquillada para bajar bien los brazos Sigo chambiando desde el rato Mis hijos son los que me tienen aquí avanzando Y si hay peligro en frente yo les brindo el tanto Y al joven rindo para tirarlo del brazo ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves a la gente de Oaxaca? No, pues el mero vergazo. ¿Y tú cómo la ves? ¿Tú crees? Es que los miras como un 80, pueden dar más. Va a ver todos los pinches borrachos queremos ver. Todas las botellas y los botellas. ¿Qué suena el pinche trago? ¿Quién lo está tomando después? Los monta el bote en la mano, ¿dónde están las botellas? Los miro muy secos. Eso es lo que les falta tomar, ¿no? Seco aquí en Oaxaca. Ocupan pistear. Venimos a pedarnos un pinche loquerón. Dile, Lalito, ¿cómo venimos a pedarnos un pinche loquerón? Dile, Lalito. Explíquenme. Dílese, habla con ellos. Prevada, no dejen abajo aquí, ¿sí me entienden? ¡Que se escuche el pinche grito! ¡Que se escuche el grito, pues respaldan a Lalito! ¡Si le va, la verga! ¿Qué canción quieren, pues, los prevados? ¿Qué canción quieren? ¡Que se escuche el grito, pues respaldan a Lalito! Oye, pues, es un chile, es un pozole aquí a la verga. Uno quiere ganar una, otro quiere ganar otra. Vamos a ver con esta romántica, porque no, no la cantaron todos como debieron de cantarla al principio. ¿Qué es esto se llama Por las noches? Hasta donde esté. Ahí está, va, chiquita. ¡Gracias! 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 Cuando por la noche recordaba todo El olor de aquel perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Eres intocable como joya de oro Esas piernas las comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí el luz De la bendición Inversar Que tú ya no vas a estar Alzarás Solo yo me dé para Inversar Solo me Si tú te vas De mi vida Como tú no hay nadie más No hay nadie más Y si te sientes sola no me llames por mal Me pongo sensible y imagino tu sombra La se azules y el tequina El interior la ropa Con la champaña el polvo es color rosa Me contacta un ángel Y eres muy hermosa La que me alegra los días Así es de un mundo que me alegra los días Y es muy hermoso Y en tu mundo que no hay nadie más Y en tu mundo que no hay nadie más Y en tu mundo que no hay nadie más Y en tu mundo que no hay nadie más Como tú hay nadie No hay nadie que bonito es lo bonito ayayay no saben todos o que no soy el mismo que de ayer Mercedes AMG la CG 63 lo que yo ya soñé todo ya me lo juzgué y bueno paga las cuentas hago punto la libreta también hago la estrategia para que se pase de verga una boleta de muerta cuanto de la camioneta que la radio suena y suena que lo dice que va a lenta ¡Báilty de bien mi lado! ¡Eh! 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 ¡Yoyoy! ¡Gracias! 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 ¡Ike! ¡Niño, apágame las luces!